Hola buenas noches, la verdad que ya habéis visto los primeros 15 minutos, un equipo que ha perdido que bueno que ha empezado a tener una apuesta de escena muy buena y poco a poco no hemos podido acudir la presión para nosotros ha sido un estímulo, no su voz porque creo que a partir de ahí hemos presionado mejor hemos sido capaces de tener más secuencias también con balón mejores, junto de esos, bueno pues han llegado revisados por el campo contrario y bueno, no lo he ido con ventaja del marcador y no me parece que no se es igualada y la segunda pues es una pena, porque a su gol ellos no habían tenido prácticamente ninguna aproximación por lo tanto que, bueno, no ha habido alternancia del dominio que cuando mejor estaba encajado del gol, la verdad que ya no sabe como decir las cosas no puedo decirlas, estamos sin tuya a boca ya de decir que las situaciones de contrafaques hay que pararlas en campo de edificios, en campo de rival no habría que hacer todo el esfuerzo de repelar hacia atrás y a ninguno se le ocurre parar el contrafaques son situaciones que no están penalizando mucho y bueno, a partir de ahí pues se me da bien una muy clara con el campeonato y nosotros una también muy muy clara de Sergio que podrían haber adaptado el marcador para cualquiera de los dos equipos, a seguir, a seguir porque a la verdad que bueno, por la infortuna más tanto parecía que habíamos encontrado esa seguridad ¿no? a partir de los primeros 15 minutos ¿no? es la adaptación ¿no? del partido yo, de los secretos central, de Miguel, de haber tratado de un tiempo suficiente y nos estábamos ajustando bien a las necesidades del partido por ejemplo, como llega otra habilidad que se han tenido mal el de Alcosema que es el dictado extraordinario, que ha hecho un partido buenísimo porque no tenía un juego mundial fácil y sobre todo su oponente directo es un jugador anhelón de vuelo contra uno, rápido, es lo que ha defendido con anticipación y un hecho fenomenal y a seguir remando, a tratar de ver el punto efectivo de la primera partida hay para el partido de Copa y a pelear la Copa y es lo que tenemos en el marzo. Otra vez dos acciones, no me traigo a decir puntales, pero sí dos acciones en la transición, la otra, un remataban para dos sesiones de marca en la flota. A la hora de relativa frustración, por parte del ordenador, a la hora de marcar, de intentar corregir, que eso no se plantea en el juego, o en dos miembros, mundialmente, el hecho de trabajar para corregir esas juntas que tanto están lanzando a nivel de cúmplica. Aquí digo cosas muy importantes, está la parte que tiene que ver con la recorrección de errores, para que no se vuelvan a reproducir, modo de decir que ayer, además lo dije toda la prensa, no soy nada ventajista, que es uno de los puntos fuertes e inesperados, porque no he visto todos los partidos de él, hasta que me voy a presentar a ellos, que si los veo, no era conciente del montón de vales que ha hecho a Plotabalada, creo que han sido seis, se le puso ayer a los otros partidos, como siempre, y curiosamente también, antes de empezar el partido, Elías le ha puesto en el rectuario, para que queden bien remarcados, que ellos no solo son peligrosos a Plotabalada, sino que es uno de los lugares que mejor ocupan, y uno de los rebates que mejor narican, es el rebate de participación universal. Es decir, a pesar de que tú lo quieras proteger, hemos protegido esas formas con Adri y con Gorka, a poco es por eso, y es igual de salud, con lo que hay que decidir, y lo de las transiciones costaban los mismos, es decir, no os podréis tener ni idea del montón de horas que invertimos en el ingreso, no solo entrenarlo, que lo vivencia, a través de entrenamientos, para decirlo al juego, sino con información. Pero voy a lo de siempre. El fútbol es jugado por futbolistas que tienen una característica, y los jugadores, como todo el equipo, hay cosas que dominan y cosas que no dominan. Por más que la entren, es de difícil asimilación, ¿por qué lo voy a hacer? Es decir, no es un equipo que haga falta, no es un equipo, no es el porcentualista, que tiene un perfil defensivo, ¿no? Es decir, eso no hay. Por otro lado, tenemos jugadores que dominan, que tienen buen manejo de balón, que no llevan al campo contrario, que le permite la ruptura de atacantes recibir con ventaja. Es decir, es que, en un punto que existe un jugador completo en esta campaña, es cual uno de los segundos. Tenemos jugadores, pues, que son un determinado perfil, lo que importa mucho tener esas transiciones, porque, como lleva el integrado, por más que le dirámos, en ellos mismos la posibilidad de hacer falta, porque esto es una cuestión de actitud, evidentemente estaríamos hablando de otra cosa, pero, o diría la imagen, que es que el C1 recorre, no sé si, 30, 40 metros, es una jugada que acabó altísimo y persigue al diván, lo persigue por el lado a lo que corresponde, el diván se gira y a la ciudad mismo. O sea, que yo creo que lo considero que ya había hecho falta, ¿no? Estoy bien, pero no le prosaño en nada a ellos, porque lo que tengo que aprovecharlo a mi actividad, sino para que la gente entienda, o que entendáis, que las cosas son entrenables a estos puntos, ¿no? Por más que me entrené a mí en el Firmation jamás voy a tener el cuerpo de suplemente. Puedo mejorar un poco, pero si queremos que exista dentro de nuestro grupo un cuerpo de suplemente, pues tendrá que venir de suplemente. Si queremos un jugador que lo mire y que sea creativo ahí en la zona del centro de campo, pues por más que yo entreno una y otro día y 25 millones de horas a Boca Santa María, y si, sin levantarse ni un día, va a ser mejor que él haciendo eso. Por lo tanto, bueno, pues son perfiles que, bueno, que cuesta encontrarlos y, bueno, tenemos que volver a introducirle el cerebro, que es la situación de contra-ataque y hay que abortarlas en el inicio de las mismas, ¿no? Porque si no, pues nos van a seguir acabando juntos y eso no podemos permitir. Sí, en ese sentido, en la hogada que me refieres del empatador, además lo tiene fresco el equipo porque es una jugada para ser el Gráfico, no saliendo de tanto atrás, ni con tanto espacio-diento, pero es muy para ti, el jugador que se va a ser más allá y no sabe. Sí, es más combinativa, quizás, ¿no? Que también hay más jugadores en el día de Gráfico, por lo menos hasta los espacios finales, ¿no? Gráfico, un jugador como Soko, que es un velocista, además de un dos jugador, no lo digo desde el bolsa, en mi opinión, no tiene que ver con rebajar las prestaciones que tiene como jugador, pero de manera que es un velocista. De aquí, posiblemente, está siendo una situación algo más combinativa. Pero sí, tenemos que parar esa servía porque el partido estaba controlado. Yo creo que, además, yo tenía la sensación dentro del área técnica que podíamos incluso rematarlo con algún contraataque. Por eso sacamos, bueno, tendría que trabajar por fuera, ¿no? Como Celui y Femenci dejando Concha ahí hasta donde descolado para que, precisamente, a partir de él pudiésemos controlacar y con ese orden, ¿no? En esas transiciones que iban a aparecer, como sí ha sido, y bueno, lo hemos recibido en los años. Sí, además que ese era exactamente claro, porque con un inicio de segunda parte, digamos, con un pasado bastante más del año, pero sí que en ese minuto, parecía que, a lo mejor, yo no lo tenía como dominado y que podía llegar al tercero. Fue algo más que el tercero. Totalmente, de acuerdo. Además, esa era otra sensación y es que no había pasado nada, a pesar del dominio respecto a la posesión. Tampoco habríamos sufrido dos o tres líos que, bueno, que son situaciones que se pueden dar y poco más, ¿no? Porque no habían tirado la portería hasta ahora. Pero bueno, a seguir insistiendo. Es que no, la verdad, que hay veces que se te agota, ¿no? El léxico para tratar de explicar ciertas cosas. Que mañana nos levantaremos, vendremos a entrenar, veremos quién puede, quién no puede para el máster y, bueno, si hay suficiente del primer equipo, pues jugaremos por los del primer equipo y si no, pues tendremos que poner a gente del final, porque también hay que pensar que tenemos un partido de liga, inmediatamente después, en Viva. ¿Y el Tieto puede terminar un poco a festar la campeonata, los chicos, ayer, vuelva a pasar la luna, a ver la misma secuencia? No, si es que, si... Voy a poner otro ejemplo, es decir, ¿por qué pasa tantas veces el dominar en campo contrario? Porque tenemos jugadores preparados para eso. ¿Por qué nos contrataran? Porque tenemos jugadores que quizás no tienen incorporados, pues, eso que llevan, bueno, otro tipo de futbolistas. Eh... Sí que cierro que, bueno, pero ahora siguientes, ¿no? A un palo, que no es que está ganado, ¿no? A un palo así, pues, no son fáciles, pero bueno, para eso estamos, la gente que tenemos más madurez, más experiencia, más años, y sobre todo, que tenemos otro tipo de personalidad relacionada con relativizar todo. Eh... Hemos sumado un punto más, estamos en una época absolutamente negra, donde no podemos disponer de muchos de los mejores jugadores de la plantilla. Hoy, cuando empezamos, y es verdad que hay desajustes, cuando nos empezamos a ajustar, y ya parece que todavía hemos dado un paso al frente, porque Joan empieza a reconocerse con su pareja de central, que no ha jugado nunca justo, lo que Miguel empieza, eh... bueno, a... a... a ser indicada por... por ese pasillo externo, como la terapia, pues, es el mejor Joan. Esto son muchas cosas, ¿no? No las pongo en número 6, no voy a justificar nunca un empate, ni... ni la derrota, en este tipo de cosas, pero sí que es verdad que... que no es lo mismo disponer de... de todos, que no disponer de... de ellos, ¿no? Y, sobre todo, que ahora se van a suceder los partidos, ¿no? Porque vamos a jugar copas, vamos por lillas, y... bueno, una serie de partidas de Navidad, que esperemos, y... que alguno de ellos se den un gran culpado, y... como es por sanción, se den un gran año, y vamos a ver si el Tegu y la Ni, pues... si no contra el Bilbao, pueden estar aquí, en el siguiente partido del caso. Óscar, el pasado viernes era previo, en la presentación, hablaba de... 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 de la ausencia... por lesión, durante la semana, tanto de Dani, como de... de Andrón el Perico. Eh... no sé si... entiendo que sí, pero... si habéis encontrado aplicación, eh... a tantísimas lesiones, tantísimos problemas, o... de infortunidad a nivel muscular, durante la temporada. Eh... y... más allá de mi campeón de superficie, la van a enterrar, que creo que es que... eso es que, a nivel porcentual, es claro. Es decir, el campeón de superficie, está... científicamente... demostrado, que no es lo mejor. A partir de ahí, yo creo que el fútbol, es un deporte, de habilidades abiertas, eh... donde no hay... si tú, un atleta sale, cuantos pasos, en función de quién es, puede dar, más o menos, de una carrera de 100 metros, cuantas pasadas, aquí no, aquí hay giros, aquí hay saltos, aquí hay choque, aquí hay contactos, aquí hay lanzamientos, aquí se ven, bueno, cambios de dirección, cambios de ritmo, arrancadas, se ven, eh... movilizados, una serie de, grupos musculares, evidentemente, pues, hace que, eh... la probabilidad de lesión se multiplique. Sí que es cierto, que, bueno, disponemos de, grandísimos profesionales, en tareas preventivas, hay que reconocerles también, ¿no? el hecho de que, yo, mi experiencia, en la etapa anterior, en otros clubes, ¿no? Tenían una duración, eh... a fines de seis semanas, aquí acortan los plazos, casi el 50% del tiempo, lo cual, habla muy, muy bien, de, de este servicio, creo que el equipo está físicamente, estupeño, no, no, lo marca, el GPS, no es normal, de la concha hacer, constantemente, dos de doce kilómetros por partido, a Barbie, a Easy, y tal, y bueno, yo, de alguna razón, algo no haremos bien, eh, cuando hay tantas, pero sí que te puedo decir, que el factor, a pesar de que la ciencia, ahí hay un paso hacia adelante, el factor, la suerte, de determinante, ¿no? Porque si alguien puede comprar ciencia, si alguien puede tener a los mejores profesiones del mundo, puede ser Barça, Madrid, y vemos constantemente, como en cada temporada, por ahí, veces que también se le acumulan cinco, seis, siete lesionados, ¿no? Si eso, que tienen a los mejores de lo mejor, o los mejores medios, a vivir por la red, sufre de lesiones, evidentemente, los demás mortales, No nos queda otra que aceptar, que el Fortunio, y haciendo las mismas cosas, ya tenemos que llegar a un momento, en el que ya no se lo presione nadie, que el fútbol tiene mucho de azar. Y ese, ese Fortunio, además, es pobre, porque viene, tiene en el momento, en el peor momento, ¿no? Para ahora, ¿cuál se acumula los partidos? El, el parón de la actividad del club, llegó en el peor momento, en medio de una ventaja del mercado, en el mes de julio. el, el peor, momento, para, acumular lesiones, también, ha llegado, pues eso, la acumulación, perdón de lesiones, ha llegado también, en el peor momento. Eh, los errores, que haya podido cometer, empezando por mí, han llegado también, en el peor momento, y no han, dañado mucho, no han hecho mucho daño. Bueno, pues hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando, para que, bueno, la diosa Fortuna, no nos dé mal la, la espalda, porque, repito, y esto, si te lo digo a boca llena, y no es por mi intervención, sino por, por la capacidad que tiene el usuario, otro equipo, estaría muy cerca del descenso, eh, si me hubiesen ocurrido, todas las cosas que han ocurrido. y, claro, y estamos muy cerquita, de, de todo lo contrario, ¿no? del playoff. La última, por mi parte, lo mejor, pues, sacarle toda la positiva, que entre días, muy bien y dices, más por otro lado en el partido. Lo mejor, porque, es verdad, que no, es decir, para basear las cabezas, a veces, otra vez, dinámica competitiva, y, bueno, lo único que, poder contestar, cuando vea, el parter viene, ¿no? y, sobre todo, hay que evaporar, también, el siguiente estímulo, ¿no? Que no solo es el coñeno, que es el vivo atletico, y, a nosotros, no hace mucho ilusión la copa, ¿no? Además de los uifos, que tenemos todos, porque yo, cuando, preparo un partido, preparo con, con, con esa, con ese ánimo, de tener, siempre que ganar, porque vivimos, ¿no? Por tanto, vamos a ver tiempo de jugar, pero, insisto, y, a la prueba, es decir, nadie puede achacarle nada, al partido que ha hecho Miguel, como lateral, hasta que, nadie puede achacarle nada, a Joan Turión, a pesar de no haber jugado, prácticamente nada, como central, hasta el momento de la misión, no podemos decirle nada, a Josema, porque no ha cometido, ni un solo error, miento, en un de pequeño, en la segunda parte, que no es fácil, porque han venido, son, son, tan marcado, con la sublateralidad, tan, tan, absurdo, por entendernos, igual, bueno, sube compromete, en ciertos, en ciertas situaciones, eh, y yo creo, sinceramente, que, que no podemos responsables, nada, y, nada, a seguir, a seguir, de verdad, que la otra, porque, si es así, a levantarnos, a competir, de lo mejor, en el martes, el domingo que viene, el día del siguiente, o sea, e intentar, bueno, dejar Navidad, e ir recuperando efectivos, que la Navidad, nos traiga, por lo menos los Reyes, nos traigan un regalito, de forma de, de Dai, a Quino, y de Adilson, y que, pues, y, pues, decuperemos, la normalidad, ¿vale?, para poder competir, de tu a tu, y, y contestar garantías, en cualquier contexto.